Mi compañero Rafael Trejo, reportero de NMAS, tiene precisamente más información sobre este ataque allá en Toluca. Rafa, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos y te vemos. ¿Qué tal, Humberto? Te salió con gusto. Nos encontramos exactamente al interior de esta central de abastos de Toluca, aquí en el Estado de México. Y bueno, pues quiero comentarte que este es el sitio donde, pues hoy por la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana con 10 minutos, pues este grupo de sujetos armados ingresaron justamente por este pasillo, que como vemos en este momento está resguardado por un elemento de la policía estatal. Estos sujetos pues traían bidones con algún combustible, Humberto, probablemente gasolina, misma que la rociaron y pues enseguida prendieron fuego a esta área de locales comerciales y de puestos semifijos que vemos en pantalla, derivado de las primeras investigaciones. Pues te puedo comentar que se sabe que dos grupos de comerciantes se encontraban en disputa justamente por la posesión de esta zona comercial, donde se encuentran, o más bien, se encontraban puestos semifijos. Es un área de aproximadamente 400 metros cuadrados y donde ahora sólo podemos ver, pues los restos que dejó precisamente el incendio. Vemos por ahí, pues algunos fierros retorcidos, madera, también algunos plásticos que quedaron en el sitio. Hoy, pues pudimos ver también hace aproximadamente dos horas todavía peritos a policía de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, que bueno, pues en este caso ya es la instancia que encabeza la investigación por estos hechos. Hasta ahora se nos ha informado que permanecen detenidos, pero en calidad de testigos, cuatro guardias de la empresa de seguridad privada, que se supone que estaban a cargo de la vigilancia en esta central de abastos y ellos, pues deberán explicar tal vez cómo fue que ingresaron estos sujetos que provocaron el incendio. Por lo pronto se sabe que los hechos, pues derivaron en el fallecimiento de nueve personas, ocho de ellas perdieron la vida en este punto y pues ahora las investigaciones están a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. El reporte que tenemos, Humberto. Y es que justamente esta versión parece que es la que va tomando más fuerza, el tema de una disputa interna entre comerciantes. Hoy por la mañana precisamente platicamos con algunas personas y lo que decían es que algunos locatarios, es que ellos no tenían conocimiento de que hubiera algún tema, por ejemplo, de cobro o derecho de piso, como también se le llama, que esto de entrada no descartaba que fuera un tema de delincuencia organizada, es decir, pudiera estar involucrado de alguna manera en estos ataques, pero de manera principal el origen pareciera ser, repetimos en unos indicios, algún tema interno de rencillas, conflictos entre locatarios, pero repetimos, ya se da la voz de la autoridad finalmente confirmar o desmentir estas versiones. Rafa, te agradezco por este reporte y por supuesto que estaremos muy al pendiente de lo que siga pasando por allá en este ataque en la central de Abasto de Tuluca. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.